Con la participación de 80 tenistas, 31 de ellos nacionales, desde hoy y durante todo el fin de semana, se realizarán en Barranca Bermeja las eliminatorias de la segunda Copa Nacional de Tenis. Bueno, es un torneo normal, es un torneo como se organiza en todas las partes, es un torneo con cuadros de eliminación sencilla, son cuadros de eliminación sencilla, lo que llaman en otros deportes muerte súbita, son cuadros que es, como le digo, por categorías, aquí en este torneo nosotros hicimos 8 categorías, de las cuales ya hay 5 categorías que están prácticamente culminadas, solamente nos faltan las finales de estas 5 categorías. Juan Pablo Mateus y William Melano, de Boyacá y Norte de Santander respectivamente, competirán en la categoría profesional, ambos deportistas se refirieron a las características climáticas del puerto petrolero. Vengo de calor, vengo acostumbrado al calor, estuve la semana pasada en Armenia e hizo un calor, entonces no creo que me afecte mucho. Sí, pues en algunas veces, porque jugar al mediodía es una cosa que no estamos acostumbrados, a ese sol tan bajito aquí, entonces puede perjudicar en algo. Barranca Bermeja también tendrá su participación, la cual se espera que sea destacada, pues según los organizadores del evento, el nivel competitivo porteño ha ido en aumento. No, el nivel del tenis en Barranca Bermeja últimamente ha crecido, porque en Barranca Bermeja antes no tenía tanta oportunidad, no se hacían tantos eventos, no se hacían tantos torneos, el tenis en Barranca Bermeja no había tenido la oportunidad de mostrarse a nivel departamental, a nivel nacional y hoy en día hay muchos niños de Barranca Bermeja que están participando en los diferentes torneos nacionales. Así pues, a partir de hoy se sabrá quiénes son los mejores en cada una de las ocho categorías de la segunda Copa Nacional de tenis.